Que buscas tú en mi alma, ay que quieres, mi vida de mí No ves que ya no hay nada, que no hay palabras que decir Ay, ¿o acaso se te olvidan mis manos diciéndote adiós? ¿Cómo es que no recuerdas mis ojos llorando con Dios? Que desde aquel momento siento que vivo del dolor Y le has quitado fuerzas al viento y a mi corazón Aún recuerdo la gaviota que voló un día llevándose entre sus alas El alma mía me vio llorar Sabía que la amaba tanto bien, lo sabía cuando le estaba llorando Cuando sentía, se echó a volar Solo por la gaviota que un día voló Llevándose mi vida y más, qué sé yo Solo por la gaviota que un día voló Llevándose mi vida y más, qué sé yo Queda sin una estrella el cielo por ti Y la noche te niebla fue mi vivir Alguien dijo en la noche, se oyó el gemir Y un hombre muy solitario por su sentir Solo por la gaviota que un día voló Llevándose mi vida y más, qué sé yo Solo por la gaviota que se llevó mi vida Solo por la gaviota que me dejó sin alma Solo por la gaviota que se llevó mi vida Solo por la gaviota Solo por la gaviota, gaviota, gaviota